Comenzamos con la fecha número 2 del torneo de apertura donde Rosario iba a conseguir la única victoria del año ante Pacífico. Fue 2 a 1 y los dos tantos, uno de Cito y el otro de Suedic para Rosario. El descuento, o el primer tanto, fue de Menéndez, Fabio Menéndez para Pacífico. Ya después pasamos a la fecha número 9 del torneo de apertura donde Pacífico iba a golear 4 a 1 a Rosario. Magallanes había la cuenta para Rosario a guiar. Luego aparecía Fabio Menéndez que no podrá estar presente por la acumulación de 10 amarillas mañana. Luego iba a aparecer Pásquez para Pacífico e iba a cerrar la cuenta Lucas Fernández cuando se terminaba el encuentro. En las semifinales de ese torneo de apertura Pacífico iba a dar la gran nota de visitante. Dos tantos de Hugo Sánchez para el verde de Bahía Blanca. De esa manera jugaba la final de ese torneo de apertura que iba a terminar perdiendo ante Libertad. Que es el que hoy espera por la gran final por el ascenso. Ya pasamos a la fecha número 2 del clausura. Pacífico nuevamente iba a ganar 2 a 1. Sanueza que tampoco puede jugar por acumulación de tarjetas. Y del Miro para Pacífico. Peralta iba a ser el único tanto de Rosario Puerto Belgrano. Y en la fecha número 9 del clausura Pacífico como visitante iba a ganar 2 a 1 ante Rosario. Mesa iba a abrir la cuenta para el equipo de la casaca francesa. Posteriormente iba a aparecer Vázquez para Pacífico. E iba a cerrar la cuenta Miguel Sanueza para poner las cosas 2 a 1. Mañana a partir de las 12.30 con el arbitraje de Gustavo Altuna. Pacífico y Rosario en la cancha del conjunto verde enterrada al 2.000. De allí pasamos al torneo oficial donde Comercial va a enfrentar a Liniers. Comercial ganaba 3 a 1 en la fecha número 1 en la inauguración del torneo oficial. Los tantos de Eric Walker. El Patito Linares que ya no está en el conjunto verde amarillo. Y Pedro Fernández iba a marcar para Comercial. Y el tanto de Liniers fue a través de Federico Nievas. Allí vamos a ver el gol de Pedro Fernández. Comercial que no ha perdido entre Liniers en lo que va del año. Pero como decíamos son solamente estadísticas. No quiere decir que mañana suceda o no. Todos esperan por la gran final ante Bellavista. En la fecha número 8 iban a empatar 1 a 1 el tanto de Liniers. Julio Acosta. Y el empate a través de Walker. Que ya había marcado en la fecha anterior en Ingeniero White. Iban a empatar 0 a 0 en la fecha número 1 de clausura. Y en la fecha número 8 del certamen de cierre. Comercial iba a ganar 2 a 1 en la cancha de Pacífico de Cabildo. El tanto de Kessler. El segundo de Di Santoro. Ex Bellavista. Para las cosas 2 a 0. E iba a descontar Joaquín Correa. Para el Alvinegro. Mañana en un gran partido. Por la final del clausura. A ver quién se queda con la ventaja. Recordemos que si Comercial pierde, tiene un partido más. Por la ventaja de haber sido el puntero. A partir de la 16.30. Con el arbitraje de Daniel Ramundo. En el estadio Comercial. En Ingeniero White.